La jornada anterior, era la última futbolista, iba Cris Savero directa a portería, no había ni siquiera portera, hizo infracción, posiblemente no lo suficientemente dura como para sacar la roja, pero era la última futbolista. Su primera victoria en los 40 minutos, porque hasta el momento es solo un triunfo en su gol. La pelota que va a caer del cielo, se abren las compuertas, arranca el partido, arranca Susi retando a Clara, prueba de zurda, Rolanda, en el rechace para Susi, para adentro… ¡Gol! 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 De Susi López. Perfecto, y Mappi, que tiene la oportunidad para marcarlo. Susi recorta, puede ser buena entrega para Olga, para adentro… ¡Gol! 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 La guardameta de Science que nos va Darut. Me gusta, me gusta. Muy bien, bien, bien. Con suspense. Esa primera posesión a la izquierda de sus pantallas, Jordán. A la derecha de las mismas, Olga, que de momento concede esta primera posesión. Ojo, porque le ha tirado para adelante el golpeo para marcar el segundo en su cuenta particular. El disparo… ¡Para adentro! ¡Gol! 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 De Olga García, que lleva ya dos. Así… El golpeo de Susi… ¡Para adentro! ¡Gol! 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 De Susi López. ¡Gol! La cosa hoy va de dobletes. ¡Gol! Le sirvió y de mucho el aliento de Liz para pegarle de forma violenta para superar a Clara Carmona. Recuerden que en la zona gris pueden pegarle el golpeo para adentro. ¡Gol! ¡Gol! De Gaia Jordán, que muestra una clase increíble. ¡Gol! ¡Gol! Mira por tu partido que busca. Yo confío con mi portero. En la portería vamos a ver si Susi, que también está con la flechita para arriba, pues… ¡Veremos! Arranca Mappi Vilas para el 2-4. ¡Mappi, fuera! ¡Si había que tener cautela! ¡Si no había que empezar a festejar pese a tener una de las… ¡Sí! ¡No! ¡Dno! 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 ¡Dio, no! ¡D Algo! ¡Dio, duro! ¡ hotspot! ¡Dala! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!! ¡Tremendo. ¡Gol! ¡Adri Ruiz marca un golazo. 3-3. Bien conseguida la ley de la ventaja. Uy, espérate, porque recupera Abad. ¡Al palo! ¡Al palo! Y no pudo llegar a controlar la pelota Carlota Ferré, porque la pelota venía con mucha potencia. Pero, eh... No es lo que acabo de llamar. Carmona la cuelga, Jordán. ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Porcinas! Cuando lo colectivo no funciona, cuando los moral no acaba de salir, es el momento de los destellos individuales. Y por lo tanto suena ahora el bocinazo sprint estoico, el que han hecho las Gijantas, la ruleta marsellesa, ahora de Espi, para llevarse la pelota. ¡Se acaba el partido! ¡Gijantas vence! ¡Por primera vez en la historia, Porcinas! Dos goles y tu primer prime MVP. ¡Uy! Eh, victoria importante, sobre todo, porque decía Liss que ya no está... Es el primer partido que ve aliviada y ya no está para disgustos. Sí, yo creo que era importante, sobre todo, porque al final veíamos una dinámica que no estaba siendo mala, pero que no estábamos teniendo esa fortuna. Sí que al final se le dije a Liss que tenía esa responsabilidad de que cuatro palos que tuve el otro día, hoy al final cambias la dinámica y entra todo, pero al final me quedo con el trabajo del equipo, que ha sido muy sólido. Ha sido, sobre todo, muy... todas hemos jugado muy unificadas y yo creo que ha sido muy importante para que ganáramos el partido, esa solidaridad. Y además, tres puntos que os sirven para, de momento, a falta de que acabe la jornada, meteros en puestos de playoff. Sí, al final lo que siempre decimos que es partido partido, puede ser un tópico, pero la dinámica, ya te digo, era muy importante, sobre todo, coger esa sensación positiva. Ahora nos vienen también rivales muy buenos, pero estar ahí, pues es un chute de moral y ojalá, pues, el próximo partido saquemos otros tres puntos. Lo veremos, enhorabuena. Gracias.